Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa, muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. La super velocidad, los que tienen este poder pueden llegar a moverse a la velocidad de la luz, su velocidad es tan impresionante que pueden crear tornados corriendo en círculas, por la gran velocidad también pueden correr por encima del agua, pueden violar las leyes de la física y viajar en el tiempo saltando en los espacios de las líneas temporales, este poder te permite ralentizar el tiempo y anticiparte para evitar alguna acción, para obtener el poder de la super velocidad, el secreto está en la comida, pues cuando un humano corre gasta energía, que se mide en calorías, así que para viajar a la velocidad de la luz tendrás que comer lo mismo que un ejército, lo cual es imposible, sin embargo hay una manera de obtenerla y es justamente alimentándote de la energía del sol, lo único que tienes que hacer es abrir tu boca apuntando a la dirección correcta donde se encuentra el sol para alimentarse de la energía solar, si lo haces bien sentirás como pasa la energía solar por todo tu cuerpo, te sentirás con una energía impresionante, entonces podrás usar esta energía para correr a la velocidad de la luz, así es como en la antigüedad muchos dioses obtenían sus poderes alimentándose de la energía solar, además hay otra forma para obtener super velocidad y esta te la recomiendo que la pongas en práctica y es consiguiendo una manzana y dejarla cerca del sol para que la fruta absorba toda la energía solar, después de eso puedes comértela y notarás que tu energía habrá aumentado muchísimo, lo suficiente para correr a una velocidad increíble, recuerda que con este poder puedes recorrer la tierra en microsegundos, además si eres lo suficientemente hábil puedes viajar a algunas partes del universo sin quedarte sin oxígeno.